Patria es mi gente en su tierra En nuestra forma de ser Soberano es de su patria ¿Quién la sabe defender? Soberano es de su patria ¿Quién la sabe defender? Hombres, mujeres luchando Es codo a codo el deber Soportando el mismo fuego Ante muertos que se ve Pasará, pasará Río a nivel obligado pasará Volverá, volverá Y en quebracho quedará Volverá, volverá Y en quebracho quedará Hemos escuchado un fragmento de la zamba Obligados a volver Letra, música e interpretación de Andrea Bolov Y con ello hoy, 2 de julio Damos comienzo al programa número 346 de... Obligados a volver Programa que se transmite Todos los miércoles y sábados A las 18 horas Por nuestra página en Facebook Obligados a volver Programa Radial Obligados a volver Un análisis de la realidad Argentina y mundial Desde nuestra mirada que es Nacional, popular, democrática Feminista, latinoamericanista Ambientalista y plurinacional Obligados a volver Porque como dijo el general San Martín Cuando la patria está en peligro Todo está permitido Excepto no defenderla Recordando y reivindicando además Nuestras consignas fundacionales Lealtad a Perón Cristina Conducción Dirección Norberto Raful Y Consejo de Columnistas y Asesores Locución Quien les habla Irene Rín En la operación técnica Nicolás Rearte A continuación Norberto nos comentará Como suele hacerlo El temario de nuestro programa de hoy Buenas tardes Norberto Buenas tardes Irene Buenas tardes a todos Todas y todes Desoyentes de Obligados a Volver Programa número 346 Que corresponde al sábado 2 de julio Y como es habitual Lo organizamos en dos bloques El primer bloque dedicado a la política internacional Se inicia con el panorama que traza Hernán Pereira Y le sigue la columna de Palestina y Medio Oriente De Fernando Isas Hoy comenzando el ciclo de Turquía Cerramos el bloque con información procedente de Telesur Referido a América Latina Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre todos nuestros medios de comunicación Y luego entramos al segundo bloque Que se inicia con la columna de José Mushnik Sobre la mirada poética Y en este caso se refiere a la batalla del lenguaje A continuación Aquí folclore Esta vez con la presencia de Daniel Tejeda Y la marcha de los bombos Y cerrando el bloque y el programa La columna de Detrás de un tango De Tito Ispas Que se va a referir a El tango y el peronismo Dicho todo esto ¿Qué te parece Hernán? Si arrancas con tu columna Buenas tardes compañeros Este es el informe de política internacional Mi nombre es Hernán Pereira Soy colaborador de Obligados a Volver El panorama internacional está caracterizado Fuertemente por el enfrentamiento de Rusia Con todas las potencias occidentales Con Estados Unidos a la cabeza La OTAN se ha reunido recientemente en Madrid Y ha planteado que el enemigo es Rusia Y que China es una gran preocupación A lo que China respondió inmediatamente Diciendo que no va a aceptar amenazas De parte de la OTAN Que la OTAN no tiene nada que ver Con Asia y la ubicación de China Que China no está presente en Europa Ni en ningún país De la esfera de Occidente Y que por lo tanto no entienden esto de la preocupación Pero que están listos para recibir convenientemente A quienes pretendan pasar a la vía de hecho Es decir, un ataque a China China El presidente chino ha visitado Hong Kong en estos días Donde hubo un cambio de gobierno Que se realizó mediante elecciones Y reivindicó el premier chino La situación de Hong Kong Que está bajo soberanía china Pero con un sistema político diferente La consigna es un país, dos sistemas Los hongkoneses tienen Por el acuerdo celebrado Para pasar a la soberanía china De la soberanía británica 2047 libertades Que no tienen los ciudadanos de China continental Y esto se va a seguir manteniendo aparentemente De todas maneras La situación a veces es tensa Ha habido movilizaciones En contra de la dependencia con China Y también es muy tensa La situación con Taiwán Que no proclama su soberanía Que estaba siempre bajo La hipotética Soberanía china Formaría parte de China Pero que bueno Los hechos no es así De todas maneras Es una situación latente En cualquier momento Los chinos se pueden lanzar A recuperar su territorio Y crear un problema bélico Realmente importante En lo que tiene que ver con Ucrania Siguen los bombardeos rusos Esta vez fue en Odessa Donde hay aparentemente Algunas par de decenas de muertos Y muchos heridos Entre ellos algunos chicos Por un ataque realizado Por bombarderos rusos Y prácticamente toda la zona sur Ya está en manos rusas Es casi el 30% Es casi el 30% Del territorio de Ucrania Hay mucha desolación Y mucha destrucción En toda esa zona Va a haber una tarea De reconstrucción muy ardua Y habrá que ver Cómo se alcanza Un acuerdo definitivo Si es que se alcanza Para cómo queda esa zona Si bajo la soberanía rusa Si se hace algún sistema De transición Si los ucranianos Que queden de este otro lado Van a aceptar O si todo sigue en guerra Hasta que Ucrania se rinda Ante el poderío ruso Y esto llevaría Por supuesto mucho tiempo Porque Occidente Está apostando todas las fichas A pasarle arma a los ucranianos Para que aguanten Y que resistan Y desgasten El poderío ruso En Europa Uno de los temas centrales Hoy Son las huelgas En los aeropuertos Resulta que Ya están prácticamente En el 100% Del movimiento aeroportuario De la prepandemia Y con las vacaciones Se largaron las vacaciones Y todo el mundo Quiere irse de vacaciones Y se encuentran Con una feroz huelga De los trabajadores De los aeropuertos Por ejemplo En Francia El sindicato De trabajadores de aeropuertos Dice Los vuelos son la misma cantidad Que antes de la pandemia Pero los empleados Somos 20.000 menos Y fueron 20.000 Y no tenemos Forma de atender A los pasajeros Ni de hacer funcionar Correctamente el aeropuerto Entonces van a la huelga Bueno La gente quiere viajar Hay amontonamientos Hay vuelos Que se suspenden Que se anulan Gente que va al día anterior Incluso A tratar de tomar su vuelo Bueno Un verdadero pan de mollo Un desastre Piden también Aumentos de sueldo En España También se repite La misma situación Porque dicen Queremos ganar lo mismo Que los empleados Entre europeos Y también Esto es todo El tema vacacional Y el tema Del arribo Del turismo Muchísimos europeos Buscan las costas españolas Las playas españolas Para pasar sus vacaciones En cuanto a nuestra América Latina El tema Central Ya va a ser La fija sobre Colombia Donde Los primeros días de agosto O el 7 de agosto Va a asumir la presidencia Octavo Petro Hay mucha preocupación Por lo que vaya a pasar En la economía Las centrales empresarias Son un poder económico En Colombia Son acérrimos En el negocio de Petro Y hay ya maniobras Para generar problemas Con el valor del peso colombiano De hacer crecer el dólar De generar un mercado paralelo En fin No tiene problemas De carencia de dólares En Colombia De fuertes Explicaciones Petroleras Por detrás Tanto el tema Del narcotráfico Es decir Que hay mucho capital Ilegal Dando vuelta Que puja Por entrar al circuito legal Y bueno Esto genera Una oferta de dólares Que hace que el peso colombiano Este más o menos fuerte Pero fíjense Como son las maniobras En Chile El peso chileno Se ha depreciado Es la moneda que más Se ha depreciado De lo que va del año Y lo digo De nuevo Que es la moneda Que más Se ha depreciado De lo que va del año El dólar hoy Cotiza 920 pesos El chileno Cuando A comienzos de año Estaba en el orden De los 180 800 pesos Y ya está En 920 Y Continúan las maniobras Para generar Incertidumbre económica En Chile Como forma De evitar El gobierno De Gabriel O Esto es La misma maniobra Que se utiliza En la Argentina Es decir La derecha Con su libreto En todos lados Y la coordinación Del director De orquesta Que muchos Dicen Que tiene Su asiento En el norte En Brasil Las cosas Siguen igual Lula Arriba En las encuestas Y Una serie De problemas Legales Para Bolsonaro Hay Un procesamiento Para el presidente De Brasil Por el manejo De la De la El mal manejo De la pandemia El desmanejo Y Hay una amenaza De mandar a prisión A uno de sus hijos Al mayor Al más Ultraderechista El jefe De los Ultraderechistas Brasileños Es el hijo De Bolsonaro Eduardo En fin Toda una situación De mucha tensión Mientras Se produce El avance De gobiernos Progresistas Y Van cayendo Digamos Uno a uno Los sistemas Ultraliberales Como por ejemplo El caso De Ecuador Donde el gobierno De Guillermo Lazo Ha salido Muy debilitado Del enfrentamiento Con la confederación Nacional Indígena Ha tenido que ceder En el precio De los combustibles En el precio De los alimentos Frente a la masiva Movilización Que contó Con el apoyo De los estudiantes Y de los trabajadores Ecuatorianos Haciendo un gobierno Políticamente cercado Muy probablemente Todo esto Tenga consecuencias Políticas Y Y Si bien Fracasó La moción De remover Constitucionalmente Alaso Por falta De 8 votos Sacaron 84 votos En la Asamblea Legislativa Ecuatoriana Quienes pretendían Desplazarlo Del gobierno Por manifiesta Incapacidad Para gobernar Y se necesitaban 92 votos Faltaron 8 Hubo 42 En contra Y Creo que 7 Abstenciones De todas maneras Este Bueno Es un gobierno Que ha quedado Políticamente Arrinconado Políticamente Debilitado Y habrá que seguir Con mucha atención Lo que vaya a pasar En Ecuador Que es curiosamente El único país Donde la derecha Ganó las elecciones En los últimos tiempos Antes había pasado Eso en Uruguay Con la calle Pero Ya lleva Algunos años En el poder Después Se había ganado Acá en Argentina Se había ganado En Chile Se había recuperado El gobierno En Bolivia Seguramente En octubre Se va a recuperar En Brasil Es decir Que Como en un Gran tablero De ajedrez Una a una Las casillas Van pasando A manos De los buenos Esto ha sido todo Por esta semana Gracias Amigos Buenas tardes Mi nombre es Fernando Isas Soy del segmento De política internacional Palestina Y Medio Oriente Hoy Hacemos entrega Del primer micro Dedicado a la República De Turquía Y para poder Adentrarnos En la Turquía Actual Creemos Necesario Conocer Parte De su historia Más reciente Al menos La desde El principio Del siglo XX Esto nos ayudará A una comprensión Un poco Mejor De este país Actor principal En el Oriente Medio Tanto en el pasado Como en el presente Limita Al Noreste Con Georgia Al este Con Armenia Irán Y Azerbaiyán Al norte Con las aguas Territoriales Ucranianas En el Mar Negro Al noroeste Con Bulgaria Y Grecia Al oeste Con las islas Griegas Del mar Egeo Al sur Con las aguas Chicriotas Del mar Mediterráneo Y con Siria Y al sureste Con Irak La separación Entre Anatolia Y Tracia Está formada Por el mar De Mármara Y los estrechos De Turquía El Bósforo Y los Dardanelos Que sirven Para delimitar La frontera Entre Asia Y Europa Por lo que se considera A Turquía Como transcontinental Si bien Cuando escuchamos En la actualidad Hablar de Turquía Del De El reciente Imperio otomano Este Vigente Hasta La segunda guerra mundial Uno No puede Soslayar Que fue El hogar De grandes Civilizaciones Y de varias Este Civilizaciones Por cierto Los hititas Los lidios Los uratos Los simerios Asirios Persas Griegos Romanos Selúcidas Otomanos Y en el lugar En el que se libraron Muchas de sus batallas A lo largo De la historia El país Influye En la zona Comprendida Entre la Unión Europea En el oeste Y Asia central En el este Rusia en el norte Y oriente próximo En el sur Por lo que Ha adquirido Cada vez Más Importancia Estratégica El estado Otomano Comúnmente Llamado Imperio otomano Fue una potencia Imperial turca Ubicada En su mayor Parte Alrededor De la ribera Del mar Mediterráneo Y cuya existencia Temporal Abarcó el periodo Entre 1200 Entre el año 1299 Y el año 1922 Esto nos sitúa En una Ocupación Este Catastral De 623 años Aunque hay algunos Analistas Y algunos Entendidos Que Sitúan La cifra Alrededor De 788 Años Los otomanos Eran los sucesores De los Celúcidas Y en el ceniz De su poder En el siglo XVII Controlaron Toda Anatolia Oriente próximo Que Abarca Las actuales Siria Irak Jordania Líbano Palestina Y Kuwait Las zonas Costeras De la península Arábiga Extensiones Del norte De África Territorios Que hoy son Sudán Eritrea Djibouti Egipto Libia Túnez Y Argelia La mayor parte De los territorios Enclavados En la franja Que va desde el sudeste De Europa Los Balcanes Albania Grecia Macedonia Bosnia Y Jersegovina Croacia Bulgaria Rumania Hungría Hungría Serbia Y Ucrania Al Cáucaso Territorios Que hoy son Georgia Azerbaiyán Y Armenia En el norte Esto comprendía Un área De aproximadamente 6 millones De kilómetros cuadrados Aunque la mayor parte Estaba bajo control Indirecto Del gobierno central Las posesiones Del imperio Se hallaban situadas En oriente Y occidente Porque Por lo que A lo largo De su historia En más de 6 siglos Sus relaciones Internacionales Estuvieron Influenciadas Por ello En el año 1453 Los otomanos Conquistaron Constantinopla Poniendo fin A más de 10 siglos De existencia Del imperio Bizantino A partir De ese momento Constantinopla Pasó a ser Estambul Y se convirtió En la capital Del imperio otomano La conquista De Constantinopla Por los turcos Se considera Históricamente Como el acontecimiento Que finalizó En la edad media Que finalizó La edad media Perdón En su momento De máxima Expansión Los otomanos Llegaron a sitiar En dos ocasiones En el año 1529 Y en el año 1683 La ciudad de Viana Durante varios meses Pero finalmente Se retiraron Sin poder lograr Conquistarla Debido Especialmente Al gran apoyo Militar Brindado En la defensa De la ciudad Por parte De los grandes Reinos cristianos De Europa Como Alemania España Y Polonia Debido A su posición Estratégica Ubicándose Entre Europa Y Asia Así como En tres mares Turquía Ha sido Una encrucijada Histórica Entre las culturas Y civilizaciones Orientales Y occidentales Y lo sigue siendo A partir del siglo XVI Los sultanes Otomanos También adquirieron El título De califa Los otomanos Gobernaron Europa del Este África del Norte Y Oriente Medio Los otomanos Incluso tuvieron Influencia En el sureste De Asia Ya que los otomanos Enviaron soldados A su vasallo Más distante El sultanato De Hasej En Sumatra En Indonesia Sus fuerzas En Hasej Se opusieron A los portugueses Que habían cruzado Los océanos Atlántico E Índico Invadiendo El sultanato De Málaga Y los españoles Que habían cruzado Desde América Latina E invadido Anteriormente La musulmana Ciudad de Manila En Filipina Ya que estas Potencias ibéricas Libraron Una guerra mundial Contra el califato Otomano Conocido como Las guerras Hasburgo Otomana Como verán amigos Como argentinos Como latinoamericanos Estamos Atravesados Por los imperios Todos están Concadenados En la Estatagema De dominación De colonización Y también Por qué no decirlo De limpieza étnica Más allá De La importancia Riqueza Cultural Científica Que Nos fueron Legando A partir O desde La ocupación De nuestros Territorios Originarios Esto ha sido Todo por hoy Nos estamos Reencontrando En el próximo Programa Con la segunda Entrega Relacionada Ya con La turquía Al menos La de Principios Del siglo XX Hasta la Actualidad Como siempre Dándole las gracias A las compañeras Y compañeros De obligados A volver Gracias Y buena semana Obligados A volver Se solidariza Con Milagro Sala Injustamente Detenida Desde enero De 2016 Y con Todes Les demás Detenides Y perseguides Por el régimen Macrista Y sus cómplices Del sistema Judicial Por la pronta Liberación De les preces Políticos Continuamos Preguntando ¿Dónde está Tehuel de la Torre? El joven Trans Que fue visto Por última vez El 11 de marzo Del 2021 Cuando salió De su casa De la localidad Bonaerense De San Vicente Para ir a ver Un trabajo ¿Y qué pasó Con Guadalupe Lucero? Que permanece Desaparecida Desde el lunes 14 de junio Del 2021 A la tarde Cuando jugaba En la vereda De la casa De su tía Con sus primos Y su hermano Mientras la familia Festejaba Un cumpleaños Familiar Antes de continuar Con Obligados a Volver Les invitamos A conocer Todos nuestros Medios de comunicación Nuestras páginas En Facebook Obligados a Volver Programa Radial En la que Además de transmitirse Las emisiones De nuestros programas Se publican Las noticias De política nacional La lealtad Política y cultura En la que Podrán ver Las publicaciones De cultura Noticias de la patria Grande Y del panorama Internacional En general Y el grupo Obligados a Volver Dispuesto para el intercambio De información Y debate Entre nuestros oyentes Además Tenemos el rotativo De Obligados a Volver Un servicio Cotidiano De noticias Música Y buen humor Al que se accede Adhiriendo un grupo De WhatsApp Les recordamos también Que pueden suscribirse A nuestro canal De YouTube Obligados a Volver Donde pueden consultar Los programas Ya emitidos Y material Audiovisual En varias listas De reproducción Música 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 José Mucinic En Obligados a Volver Nuevamente En esta columna A la que ya estamos Habitués Llegamos Esta columna Sobre la mirada Poética Hoy Desearía abordar Una cuestión Que No se le da Entiendo la importancia Que merece Me refiero al lenguaje ¿No? Mejor dicho A la batalla Del lenguaje ¿No? Entender que Será muy difícil Ganar Batallas económicas Políticas O sociales Si nos damos La batalla Del lenguaje Digamos Y hay un hecho Importante Que El triunfo De las elecciones En Colombia Del pacto histórico Que me parece Que dan Una materia Concreta Para analizar Este tema Del lenguaje En las batallas Políticas Y económicas Porque Bueno Para que los hombres Dialoguen Se entiendan Convengan Las formas sociales Las normas jurídicas Que nos permiten vivir Necesitamos palabras ¿No? Necesitamos palabras Para pronunciar el mundo Sin confusiones Necesitamos que libertad Sea libertad Que justicia Sea justicia Que humanidad Sea humanidad Palabras Para nombrar objetos Seres Sentimientos Y el significado Atribuido a esas palabras Es fundamental Por eso El lenguaje Se convierte En un campo De batalla Entre diversas Concepciones Del mundo De acuerdo Batallas Menos visibles Que otras Pero no menos Fundamental No menos fundamental Para decidir En qué tipo De sociedad Queremos vivir Basada En qué tipo De relaciones Entre los humanos Y con la naturaleza Y batalla Que se agudice En momentos de crisis Como el que estamos Viviendo ahora A nivel Nacional A nivel local A nivel mundial Como les decía Las últimas Emisiones colombianas Fueron un buen ejemplo De esa batalla Del lenguaje Sobre todo El lenguaje Utilizado Por la nueva Vicepresidenta Francia Márquez Fíjense Fíjense Ustedes Una de sus consignas Fue Hasta que la dignidad Se acostumbre Lo repito Una de sus consignas Fue Hasta que la dignidad Se acostumbre Yo no escuché Digamos Muy a menudo Que se use Esta consignas En unas elecciones Políticas Y repetida Y repetida Hasta que la gente Se apropió De la consignas Esto nos dice Varias cosas Fundamentales Destaquemos dos Una es la importancia Que se respete La dignidad De las personas Y ella Como afrolatina Habiendo trabajado Como minera Empleada doméstica Sabe muy bien De lo que habla O sea El cambio social Que buscamos No se refiere Solo a una cuestión Económica Sino que se trata De un cambio Más profundo Que le hace A la esencia Al ser humano En el cual Las personas Reencuentren su dignidad Eso es una cuestión Que está en esta Consigna Planteada De manera sencilla Y al acceso De la gente De manera vibrante Hasta que la dignidad Se acostumbre Y la otra cuestión Que podríamos destacar Habría varias Para tomar Pero Esa Pequeno agregado Hasta que se acostumbre O sea Que nos vamos A bajar la guardia Hasta que nos sea Incorporado Como un valor En las relaciones Sociales cotidianas Podemos tocar Otras palabras Que Francia Márquez Vulgarizó En el discurso Más que vulgarizó Digamos Hizo que sea carne Estas palabras En la En el combate Político De las elecciones Colombianas Que fue la palabra Nadies Miren que Es bastante genial Esto La palabra Nadies Que es una palabra Normal ¿No? Que se usa Para Normalmente De manera Peyorativa ¿No? Bueno Este no es nadie No es nadie Pero ella Insistió mucho Que su movimiento Representa A las Nadies Y a los Nadies De Colombia ¿No? Insistió sobre Que históricamente Representa A los que fueron Excluidos Y usados Como manobra De reserva Manadora barata Entonces ¿Qué sucedió? La palabra Nadies Adquirió otro significado Salieron orgullosos A decir Somos los Nadies Ya no somos Una masa de excluidos Somos una masa De gente Que se apropia De sus destinos Y quiere organizar La lucha Por una vida digna Y de esa manera Ocupar una plaza En la sociedad O sea que Al organizarse Como Nadies De manera muy sutil Dijo Estos Nadies Ya son alguien No, muy bueno Este trabajo Que también lo hago De manera consciente Inconsciente Pero por eso Me pareció Volví a leer los discursos Y me pareció Muy interesante Volver sobre algunos temas ¿No? Y podríamos continuar Analizando Las expresiones Y el lenguaje Utilizado Por Francia Márquez En En las elecciones Colombianas Como ¿Qué busca usted? Y ella contestó Hace un tiempo Queremos una vida sabrosa O sea que Lo contestó No de manera abstracta Contestó con palabras Palabras que son sensibles Palabras tibias Y dijo Por una vida sabrosa Fue una de las consignas Del movimiento El pacto histórico O cuando dijo A la búsqueda De un gobierno Un gobierno De la gente De manos callosas De la gente De a pie Claro Puede ser un gobierno Del pueblo popular Pero reconozcamos Que ya está Si ya está Como de tanto uso Ya pasa Como una consigna Normal Desapercibida Pero usted dice En un gobierno De la gente De manos callosas De la gente De a pie Entonces Es otra cosa Yo los invito A leer y escuchar Sus discursos Porque me parece Que aún hoy Mucha gente De izquierda Se llama progresista Y es una No es una crítica Es una observación En sentido positivo Una observación Para que se trabaje El tema del lenguaje Porque mismo yo Me incluyo Nos seguimos A veces expresando Con lenguajes clichés Con palabras deshidratadas Y hay que cargar De vibra el lenguaje Hay que cargar De fuerza simbólica Las palabras Creo que ahí está Un gran desafío A los poetas ¿No? Que sería Una de sus Digamos Uno de sus compromisos Por definición El trabajo En este terreno Del lenguaje Y creo que Podemos volver En otras emisiones Sobre este tema Del lenguaje Porque podemos Tratar otros temas ¿No? Sobre el lenguaje Como es el hecho Que nos roban palabras ¿No? Y nos dejamos Robar palabras ¿No? Como la palabra Libertad La palabra Libertad Es una palabra Que tenemos que reivindicarla Sin embargo Como en una época La palabra Patria Era un cierto sector De la izquierda Porque no la usaba No sé por qué fenómeno La palabra Libertad Hace ya como varios años Mismos cientos de años Que el liberalismo Se apropió de ella ¿No? Y sigue apropiándose ¿No? El término mismo Liberalismo O neoliberalismo Marca la palabra Libertad Cuando los economistas Que fundaron La teoría Del libre mercado Dijeron Esto es libre mercado Usaron libre Usaron la palabra Libertad Pero la expresión Libre mercado El mercado No es libre Ni el mercado De productos Ni el mercado De capital Ni el mercado De trabajo La expresión Libre mercado Es un viejo engaño Es decir Más que engaño Es un éxito De los sectores Yo diría Más reaccionarios Desde el punto de vista Económico Un éxito Para apropiarse De esa palabra Hay un mercado Pero no es libre Depende de relaciones De poder Económicas Políticas Es producto De relaciones De fuerza Y así podríamos Seguir declinando Cómo se fueron Apropiando De esta palabra Libertad Libre intercambio Libre competencia Libertad de oportunidades ¿Cuál es la libertad De oportunidades Señores En este mundo? ¿De qué oportunidades Es libre Un obrero Que está expulsado O un cartonero Que está recogiendo Cartones Entonces Cómo a través Del lenguaje Ellos Sí entienden La importancia Del lenguaje Ellos con mayúscula Usted sin a la que me refiero Y tenemos que asumir Esta batalla Para terminar Para terminar este tema Sobre la libertad Digamos que Para colmo Últimamente Grupo de extrema derecha Que comenzó En Estados Unidos Se autodenumeraron libertarios Y exigen Se erigen El defensor De la libertad O sea que Creo que Vale la pena Que volvamos Sobre este tema ¿No? Que insistamos Con este tema De la batalla Del lenguaje Un poco Como insistimos O como Francia Márquez Se hicieron La palabra de dignidad Hasta que se haga carne Este tema De la batalla Del lenguaje Hasta que se haga consciente Que Si deseamos Otro mundo Será necesario Otro lenguaje Para pronunciarlo Para pronunciar Ese mundo Que queremos Estimados oyentes Muchas gracias Y nos vemos de acá O nos escuchamos En dos semanas Hasta luego Hola Buenas tardes Yo soy el Dani Tejeda De Radomantes Viajero Los Radomantes Son seres humanos Comunes Que intentan Viajar de manera diferente Respetando y conociendo Las culturas De los pueblos Que visitamos Sus fiestas Su Sus rituales Así que Hoy es viernes Primero de julio Hace frío Y está lloviendo afuera Pero yo estoy pensando Que Que En 14 días Nos vamos a A Santiago del Estero Nos vamos al hotel Solano Que es muy lindo Vamos a llegar el viernes 15 A la mañana Nos vamos a instalar En habitaciones lindas De a cuatro personas Con ducha Con camitas Comodos Va a estar libre ese día Van a poder ir al parque Aguirre A la feria Artesanos A comprar Es un buen día para eso A la tarde noche Nos subimos al micro nuestro Que siempre nos lleva Y nos vamos a lo del indio Froilán González A lo de la Tere Y José Y José Nos vamos a compartir La velada de vigilia De la marcha de los bombos A comer locro A bailar chacareras A escuchar muchas bandas De santiagueñas Y a las 12 de la noche Los que tengamos ganas Nos volvemos al hotel Con el micro A descansar A dormir un ratito Y volvemos a la mañana Los que se animen Se pueden quedar en la vigilia Tocando el bombo Y bailando toda la noche Que de ahí salimos Sábado 16 A las 9 y media 10 de la mañana Cantamos el himno Gizamos la huipala Y la bandera argentina Y arrancamos Con esa columna Desde lo de Froilán Para el lado del parque Aguirre Tocando el bombo Una experiencia inolvidable Los que no tengan bombo Pueden venir Porque los compartimos Porque son bastantes cuadras Que caminamos Así que está bueno Caminar tres cuadras Pasarle al bombo Al del lado Y que nos devuelva después Y pasarle al otro Y en cada esquina Va a haber un escenario Donde bailamos chacareras Con los grupos de ahí Esto va a terminar Como a las 12 del mediodía Del sábado 16 Y mucha gente Se puede quedar ahí Porque van a tocar Muchos músicos locales Bueno Y por último Les quiero contar Que esta es una exclusiva Para Obligados a volver A los compañeros que luchan Para difundir cultura de verdad Para difundir cosas alternativas Planes que nos hagan sentir Nuestra identidad cultural Profundamente argentina Y latinoamericana Así que un abrazo grande para ellos Obligados a volver Los invito a la marcha de los bombos Los invito a la marcha de los bombos 5530 de calendario de América No colonizada Y los invito a una fiesta inolvidable Este año Les aseguro La marcha de los bombos Va a tener la característica De ser única Porque nunca se había interrumpido Tanta alegría Como estos últimos años Bueno El Dani Tejeda Y radomantes viajeros Lo invitan a la marcha de los bombos Y agradece profundamente A toda la audición De obligados a volver Estamos siempre presentes Vamos compañeros Ollentes de Obligados a Volver Tengan ustedes muy buenas tardes Bueno Con el permiso de ustedes Y de quienes conducen el programa Hoy La columna Detrás de un tango Tiene que ver Con El recuerdo La conmemoración De un aniversario Más de la muerte Del general Perón Y por eso quería Referirme a Algunos aspectos Muy brevemente Muy resumidamente De El general Perón Y el tango Y particularmente En una etapa No tan conocida Por la mayoría Y Quizás sí por militantes Y por dirigentes Algunos dirigentes Y me estoy Al referirme Al general Perón Y el tango Lo primero que me surgía Y que me surgió Mejor dicho De hecho fue En aquella Prohibición Que se Originó A poco Del golpe Del 4 de junio Del 43 Prohibición Referida A la utilización Del lunfardo Como sabemos Todos El lunfardo Es una Una herramienta Muy importante Para el tango Obviamente Para su letra En particular Y ahí Se recuerda Aquel Episodio En que lo fueron A ver Enviado Desde Sadaik Un grupo De Músicos Para Que el general Perón Interceda Y Se deje De lado Esa prohibición De la utilización Del lunfardo Recuerdo Que Por lo leído Que ahí Concurrieron Francisco Canaro Mariano Mores Cátulo Castillo Alberto Vacareza Homero Manzi Y ya Perón Al recibirlos Dirigiéndose Alberto Vacareza Ya evidenció Que No tomaba Muy en serio Esa prohibición Cuando le dijo Alberto Vacareza Don Alberto Me comentaron Que lo afanaron En el bondi Eso Fue Una de las Cuestiones Iniciales De la relación De Perón Y el tango Por lo menos Conocidas Luego Por supuesto La adhesión Al peronismo De Hugo del Carril La marcha Peronista Nelly Omar Cátulo Castillo Que fue Nada más Ni nada menos Que llegó A ser Secretario De Cultura De la Nación Pero yo Quería referirme Fundamentalmente Y rescatar A una etapa La etapa De la Dictadura Militar Del 76 Que hizo Que La militancia Dirigencia Tuviesen que Cuidarse mucho Aquellos que pudimos Cuidarnos mucho Y sobrevivimos En el año En el año A fines del año 79 Principio De los 80 Conformamos El Centro Cultural Cátulo Castillo En el En el Barrio De Villacrespo Más precisamente En la calle Gurruchaga 40 Inspirados En la idea Y la Iniciativa De un compañero Muy querido Muy respetado Un compañero Que provenía Del peronismo De base Y de la Dirigencia Gremial En particular Telefónica De la agrupación Marrón Que en ese Entonces Conducía Julio Guillán El Tate Eladio Tate Martínez Que además De dirigente Gremial Era muy Buen cantor De tango Estudioso Con muchas Relaciones Con el tango Y él Nos propuso La creación Del Centro Cultural Cátulo Castillo Que además De servirnos Para Reunirnos Con la Fachada De actividades Exclusivamente Culturales Fundamentalmente Destinadas Al tango Y al Folclor En esa En esa Institución Repito De Gurruchaga 40 Tuve la Oportunidad De conocer A figuras Del tango Que vale Destacar Su compromiso Porque venían A actuar En una etapa Muy difícil Muy difícil Había que dar La cara En esos momentos Y a pesar De que no había Banderías Políticas Ni en el Frente Ni en el Interior Ahí Éramos Todos Conocidos Y la Policía Podía llegar Como alguna Vez llegó A intervenir Con el Peligro Correspondiente Yo quiero destacar A esas Figuras Como el Caso De la Compañera Marta Gray Los guitarristas De Edmundo Rivero Rubén Morán Y Peralta Al guitarrista Aníbal Arias Que luego formó Dúo Con el marinero O Con el Apodado marinero Osvaldo Montes Rosarino Daniel Aste El querido Carlos Cristal Cantor De tango Que lamentablemente En pleno apogeo De sus Virtudes Como vocalista Falleció joven En un accidente El caso De Amanda Pelufo Segunda esposa De Cátulo Castillo Sebastián Piana También Apareció Recuerdo En una tarde Por la Cátulo Castillo Cuando todavía No estaba Inaugurada Oficialmente El caso De Oscar Ferrari Cantor Poeta Porteño Que De destacada Actuación En la orquesta De Armando Pontier En la orquesta De José Basso Entre otros Y dejé Para lo último A una figura Entrañable A una gran figura Del tango Con quien Tuvimos la oportunidad De Tener una muy grata Amistad Gracias siempre El Tate Martínez Y que fue Carlos Acuña Con su nombre Verdadero Era Carlos Di Loreto Nacido en la ciudad De La Plata Carlos Acuña Gran peronista Había Elaborado Una Gran amistad Con el general Perón En el exilio De este En España Donde además Carlos Acuña Triunfó Como vocalista Como cantor De tango Y ahí Se ganó La simpatía Y el afecto Del general Perón Y cada Actuación Que tenía Carlos Acuña En Buenos Aires En nuestro Centro Cultural Entre otros lugares Él Con esa pinta Que tenía Muy bien Empilchado Con traje Corbata En un momento De la Actuación Se desabrochaba El saco Mostraba Los Tiradores Que tenía Que tenía Por supuesto Entre su Indumentaria Colocaba Los pulgares Por detrás De dichos Tiradores Los Extendía Y con Sonrisa Con Miradas Y con Algún Comentario Muy breve Hacía referencia A que eso Había sido Producto De un Regalo Del general Perón En su Estadía En España Quiero En la fecha En que todos Recordamos El fallecimiento Del Líder Del Peronismo El general Juan Domingo Perón Rescatar A estas Figuras Que también Se jugaron Por el Peronismo Que también Fueron Fieles A nuestro General Buenas tardes A todos Se nos está Terminando el Programa Agradecemos A nuestro Operador Nicolás Rearte Por su Trabajo Que nos Permite salir Al aire A todos Les oyentes Por su Atención Especialmente A los que Ponen Me gusta En nuestras Páginas De Facebook Antes De despedirnos Les recordamos Que nuestro Programa De radio Obligados A volver Se transmite Todos los Miércoles Y sábado Siempre A las 18 Horas Y tenemos Una nueva Propuesta La entrevista Un buceo Sobre los Orígenes Y actividades Actuales De personalidades Destacadas Los lunes A las 21 Horas También Les informamos Que desde Mediados Del año Pasado Nos hemos Incorporado A la Red De programas De radio Vamos A andar Sumando A muchos De sus Integrantes A nuestra Lista De columnistas Invitades Este fue Otro Programa De Obligados A Volver Emitido Desde nuestra Página En Facebook Obligados A Volver Programa Radial Volvimos Pero estamos Obligados A seguir Militando Porque La patria Sigue Estando En peligro Ya que La derecha Reaccionaria Conspira Para derrocar A nuestro Gobierno Que con Sus Aciertos Y Errores Trata Denodadamente De resolver Las dificultades Provocadas Por las Dos Pandemias Por eso Continuaremos Con nuestra Tarea Siguiendo El legado Del libertador San Martín Cuando la patria Está en peligro Todo Está permitido Excepto No defenderla Recordando Y reivindicando Nuestras consignas Fundacionales Lealtad A Perón Cristina Conducción Van Nuestras consignas Vamos a volver, vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver. Gracias por ver el video.